Saludos a apostadores de Cafeterito, más oportunidad para ganar, este es el sorteo 6252, Cafeterito Noche. Para este martes 16 de agosto, supervisan nuestro sorteo, delegados de apostar y lotería del Rixaralda, juegan ya las baloteras con su autorización, apostadores mucha suerte, compra tu raspa y listo. En todo el eje cafetero, en los puntos, apostar su suerte y facilísimo, ya son más de 237 mil millones de pesos en premios. Ganadores atentos, el número es 0993, verifiquemos ganadores, el número es 0993, delegado, ¿es correcto el resultado? El resultado es correcto. Saludamos a los fieles apostadores en Anserma, Cafeterito, más oportunidad para ganar, feliz noche.